El abogado José Antonio López de Defensores del Pueblo este viernes se hizo presente ante la Corte Suprema de Justicia en donde recibió un escrito en el cual dan lugar al recurso de amparo que había interpuesto en contra de la nacionalización del expresidente del Salvador, Mauricio Funes. Bueno, nosotros estamos haciendo uso de lo que la ley manda y efectivamente correctamente está la Corte, la Sala Constitucional está haciendo lo que la Ley de Justicia Constitucional ordena. Nos dieron al lugar al recurso por la vía de hecho. Recordemos que esto significa que aunque el Tribunal de Apelaciones denegó en su primer momento, ustedes recuerdan que nos dieron cobertura en ese momento, dijeron al día siguiente que no al lugar porque no reunía los requisitos. Pero la Sala Constitucional está encontrando que sí efectivamente hay mérito para revisar el caso del señor Funes. Y efectivamente el día de hoy ya lo hicimos, nos apersonamos y esperamos de que la misma ley cumpla con lo que se establece, que sea revisado correctamente el caso del exmandatario del Salvador. Seguimos insistiendo y seguimos diciéndolo que el asilo político y la nacionalización del señor Funes y de su familia careció del debido proceso. Quiero dejar claro y sentado esto. En derecho existe la figura que dice a confesión de parte relevo de prueba. El señor Funes le dio una entrevista a un diario, a un medio de comunicación a fines del gobierno, en donde él, a viva voz, sin chantaje, sin presión, sin halago, sin precio, sin recompensa, dijo claramente que él mandó su solicitud de asilo el día 30 de agosto. Y dos días después, en el diario oficial La Gaceta aparece publicado que le dan el asilo político y se lo da el excanciller Samuel Santos, cosa que se obvió lo que dice la Comisión de Refugiados, la CONARI. Y esa comisión está integrada por un oficial de Migración, Cancillería, y un oficial de ACNUR. Le están pidiendo la Corte Suprema, la Sala Constitucional, al director de Migración y Extranjería que rinda un informe sobre todo el procedimiento del expediente del caso del expresidente Funes. Para Noticias 12, Castalia Zapata.